Ayer les presentamos un reportaje de una humilde familia que necesita de su ayuda. Hoy, una doctora del Centro de Salud de Aloasí, junto a una enfermera, visitaron a los pacientes. En cuanto a la gente, a la gente que lo puede mover, tiene una cosa conservadora, una sensibilidad conservadora. Entonces, practicamente, la talento es la calidad que todo. La cliente, la ha sido ahí, con la lentesito, que todo. Pues a una humanidad, la vida de la persona, la podemos conservar y la podemos encontrar. Y a la gente, para mí, también la competencia. Y solamente en cuanto a la gente. No, aparte, porque contiene su vida, porque es un ejercicio, una vez, entonces está en la universidad, pero la técnica, la que no puede ser igual. No es muy bueno, es que tiene existencia, es muy bueno. La persona que contiene como su trabajo en la cultura, es básicamente, es el que viene una persona que tiene que formación ya, porque también es una tan poquita, ya que se tiene que formación ya, que es de apoyo al mundo psicológicamente, con los que se apoyan, porque la señora se le da un poquito, también te ayudará a montar los, de gestos de procesos de ejercicio, y básicamente la habilita son. Pero en la vista de su problema es la tarapítas, y hay una tarapítas, también como todos los recursos, y que se llevan a la edición de los cálculos, ya que hay poco más, y con la hora básicamente a las características físicas, Así como la trabajadora del plan No Mendicidad a cargo del Comité de Promoción Social del municipio de Mejía. Si me pago con todo el sistema de comunicación, es por estar aquí a través de la plataforma de intercambio que se gestiona a través del comité de promoción social y responsabilidad. y esto es la mayoría de la tienda con los caballeros, sin embargo sería conveniente que es que se unenca para todas las instituciones locales del cantón y que podrían contendernos que la relación con las cuellas a través de esta reunión que habrá que tener su espacio social con la única y sobre todas condiciones alimenticias para todo esto sería conveniente que tienes que sumar y que abargan un poco y aportar todas las partes partes que tienen aparecen aquí para formar unas muertes anteriores que fortan las transistitaciones, no para cuando otra es la interna de ellas de manera parecida en los procesos de investigación de la UTI. La persona representa que su nombre. No, no hay otra cosa que tiene que ser que me ha dicho, es que la pude nos va gestionar que es una de las instituciones locales que ocupan las sumatrices de la UTI para consumir Italia, entonces como ya son las instituciones públicas las que formamos la distribución, debíamos ir informados respecto a estos que van a respetar sus proyectos, son los intentos de tener con estos derechos. En esta parte en la coordinación de las personas que se encuentran en la UTI son los intentos de tener en la UTI, lo que no es lo que ocurre en la UTI que se encuentra cuando tenemos. no importa la manera de visitar y venderá una bella sin fama o un acabo de enfermo y nos da cama la vida de la universitaria que le da un favor tiene una bomba, una cosita y la luna, y la con vosotros no hay. Ahí ellos están, los otros pueblos también que hay en el clavo, no tengo que trabajar con la medicina, los pueblos que la luna también. La alegría es una de las distintas funciones. Por favor, no me diría que es así. Só está acordando al mismo momento, en el momento también, como siempre, como el marido, pues mostré algo en el campo, al luchando, y dentro, y todo el momento, con su lado, se quedó en todo el museo, los 40 años. La otra, la otra, la otra, la otra. Lo que quiero decir, no, 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 no. Lo mejor, lo mejor, lo mejor. Lo mejor, lo mejor. Lo mejor. ¿Y el verano según su obra? ¿Y el verano según su propia historia? ¿Y del poco? Muy bien ¿no? ¿Cuál es el tiempo de ser más...?